¡Suscríbete al canal! Somos rayos, y de gloria nuestro azul enlumbra lejos, del barrio hasta las manchas con el fragor del sol. Somos rayos, el espíritu de lucha que enaltece a la nación. Somos rayos, vencedores, corazón de campeones. Somos rayos, luz y fuerza, destinado a la grandeza. Con coraje y compasión, con constancia y la ofrendiós, siempre en busca de poder ser ganador. Nuestro lema es entregar nuestras almas al jugar, porque el rayo solo así sabe a pensar. Llegado a la contienda, de frente marcharemos. Somos rayos, somos rayos, nuestro grito de victoria elevaremos. Llevamos en el alma el nunca claudical. Somos rayos, somos rayos. Somos rayos, vencedores, corazón de campeones. Somos rayos, luz y fuerza, destinado a la grandeza. Con coraje y compasión, con constancia y la ofrendiós, siempre en busca de poder ser ganador. Nuestro lema es entregar nuestras almas al jugar, porque el rayo solo así sabe a pensar.